Los sueños fijados por el grupo de natación de Urrao se empiezan a consolidar, así como viajaron a la ciudad de Medellín a participar de la primera parada departamental de natación, con un grupo selecto de chicos que vienen trabajando desde hace varios años de manera dedicada. Nosotros fuimos con cuatro deportistas, con Matías Montoya, Evelyn Julieta Durango, Samara Ramírez y María Fernanda Serna Madrid. Estuvimos en competencia, tuvimos resultados sobresalientes, a pesar de que teníamos un objetivo muy claro, que era únicamente terminar las pruebas reglamentarias para los Juegos Nacionales que se vienen dentro de mes y medio. Algunos de los deportistas ya empiezan a ser protagonistas en el medallero, como el caso del juvenil Matías Montoya Guzmán, podio en las pruebas 400 y 200 combinado, 50 espalda, 100 libre y 100 pecho. Estoy compitiendo en la categoría de 13-14 años de natación juvenil. Fue bien, me siento orgulloso de los resultados tan positivos que obtuve, obteniendo cuatro medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce. Esta competición a la que asistimos la semana pasada, se trató de la primer parada departamental, en la que la Liga de Natación de Antioquia lo que hace es evaluar el nivel de sus nadadores, igual esta parada también siendo competitiva, tiene otras dos paradas, aparte de esta primera, para ya clasificar a los nadadores para una final departamental en noviembre. Cabe resaltar que para poder asistir a este torneo es necesaria la ficha FEGNA que te avala como alto rendimiento en este deporte. Grandes talentos del deporte, figuras futuras de la natación que se han sobrepuesto a muchas dificultades para poder entrenar y mejorar su rendimiento. Si bien no hay un escenario adecuado para la práctica de la disciplina, el trabajo conjunto de padres, entrenadores y algunos colaboradores ha permitido que empiecen a figurar en el ámbito departamental.